Los mejores volantes para cortinas, elige el perfecto para tu hogar. Recientemente compré las cortinas Treadment X para mi salón y estoy muy satisfecho con el resultado. Estas cortinas transparentes blancas y marrones claros con patrón de hojas se ven muy bien en mi ventana y filtran parte de la luz solar, mientras que al mismo tiempo proporcionan un poco de privacidad. Me encanta el hecho de que vienen con 8 ojales, lo que hace que sea muy fácil colgarlas. Estas cortinas también son lo suficientemente grandes como para cubrir mi ventana, miden 140 x 260 cm, y vienen en dos piezas. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría estas cortinas a cualquiera que busque una forma sencilla de darle un toque moderno a su hogar. Las cortinas Vipro Group me han sorprendido gratamente. Son de un tamaño ideal para mi salón de 140 x 250 cm, y el color gris claro es perfecto para mi decoración. Están hechas de material de buena calidad, son semi-oscuras y tienen una cinta de volantes que las hace lucir muy bien. La cinta de Heaven las hace aún más decorativas. Estoy muy contento con mi compra y recomiendo estas cortinas a todos. Acabo de comprar estas cortinas plisadas de Homespace Direct para mi cocina. Estoy muy contento con mi compra. El diseño de amapolas y alzapaños con cuadros rojos y blancos es muy bonito y se ve muy bien en mi cocina. Estas cortinas son muy fáciles de instalar y se sienten muy suaves al tacto. La calidad de los materiales es muy buena, y el poliéster es resistente al desgaste. Además, el tamaño de 66 x 48 pulgadas es perfecto para mi ventana. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque una cortina bonita para su cocina. Acabo de comprar la AT17 cortina corta, visillo doselera, cortina de café, cortina de ventana con tres volantes romántico rústico shabby chic, volantes barra ganchillo, 130 x 60, gris barra ganchillo gris. Estoy muy contento con mi compra. La cortina es preciosa, con tres volantes decorativos y un color gris muy elegante. La tela es suave y resistente. Me encanta el estilo rústico y shabby chic que le da un toque único a mi ventana. Estoy seguro de que esta cortina me durará muchos años. La instalación fue muy sencilla y los ganchos incluidos me ayudaron mucho. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta cortina a cualquiera que busque una cortina elegante y duradera. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.